A ti, te sonamos los tambores, por ser tu chicha la tierra de mis amores. A ti, te sonamos los tambores, por ser tu chicha la tierra de mis amores. Contentos por poder estar con todo el grupo, complementándome al 100% y tratando de este viaje nos sirva mucho al grupo para poder competir en la Liga 1 y la Copa Sudamericana que se nos viene ya pronto. Vamos a prepararnos al 1000 cada entrenamiento para poder afrontar esta dura temporada que viene. Escuchar tu melodía y poderme a bailar y con tu vida la voz a chichar, por ser tu chicha la tierra de mis amores. A ti, te sonamos los tambores, por ser tu chicha la tierra de mis amores.